Somos gentes pobres, pero no por eso no vamos a luchar. Salí adelante con mis hijos y mis hijos no me han desfraudado. Lo único que pasó fue el caso aquí de mi hijo, que nunca en nuestra vida hubiamos pasado esto. Me avisaron como eso a las 4 de la tarde, que hay un accidente. Nos encontramos con la camioneta, es toda deshecha. Y yo pues allí me puse a gritar porque dije, no, mis hijos no están con vida. Mis hijos murieron porque no. Como a las 8 de la noche los trasladaron al niño y a mi hijo en una sola ambulancia. Que mi niño, después de ser buen y sano, esté en esta situación. De estar bien. ¿Y qué ahora? La doctora dijo que pues era difícil que caminara. Quería mover mis pies y no podía. Cuando me dijeron que no tenía sensibilidad, yo ahí sentí muy feo. Yo quería correr, yo quería jugar a fútbol, yo quería manejar mi bicicleta, pero no pude. Cuando yo ya me estaba andando de alta fue cuando mi hermano, mi hermano Roberto, el más grande, fue el que me dijo que mi esposa había fallecido. Recordé lo que me había dicho mi mamá. Yo las últimas palabras que me dijo ella fueron esas. Que cuidara a mis hermanas. Voy a aprovechar esa oportunidad allá en Teletón para caminar y sacar adelante a mis hermanas. Cuando entré al Teletón, yo sentí muy bonito. Cuando entré, dije, yo acá ya se me cumplió mi sueño. Cuando llegué al Teletón, sentí que había todavía una esperanza para mi hijo. Este martes se cumplió mi sueño. Yo cuando me subí a ese parato, quería llorar. Pero yo todavía me siento con fuerzas para ayudarlo. Y para poder sacarlo adelante. Ese es mi objetivo y mi voluntad. Que mi niño camine. No voy a perder la esperanza. Tengo que echarle ganas. Dios, también él me da, me da muchas fuerzas. Me siento muy bien. Por mis papás, por mis hermanas y por mis abuelitos. Estoy saliendo adelante. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias por ver el video.